¡Aquí digas, grisísimas! ¡Aquí digas, señoras y señores, a la bella ciudad de Somayor, a bella ciudad de Somayor, a los rascacielos, a mi compadre Charmín! ¡Este tema de caras y señores para él, el libro que se llama y nos dice! ¡Vámonos a las de ser palotinos, González! ¡Vámonos, riquís! ¡Angelito César! ¡Vámonos a los angelitos César! ¡Vámonos a los angelitos César! ¡Para Guerrero César! ¡Y chica! ¡Y dan César! ¡Miren qué bonito y lice, ese César, señores! ¡Y los nuevos temas de su libro! ¡Vámonos a todos! ¡Vámonos a los angelitos César! ¡Vámonos a todos! ¡Vámonos a los angelitos César! ¡Añá! 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 ¡Mira qué bonita inicia! ¡En todo esto! ¡Solido! ¡Añá! ¡Se ha abandonado! ¡Y se hace un solar bueno! ¡Añá! ¡Añá! ¡Es la Marilina más bonita! ¡La Marilina más bonita! ¡El padre su tío! ¡El Masón! ¡Es el norte! ¡Y el Sanitario! ¡Se ha abandonado! ¡Se ha abandonado! ¡Se ha abandonado! ¡Se ha abandonado! ¡Y se ha abandonado! La antiposita y les puede ser De Brucero Brucero Añeco ¡No! ¡Venga que esta voz De un nuevo Y la paga y la paga Y los regalos ¡Y se! ¡San! 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 ¡A los angelitos González! ¡Es de ese! ¡Es el ese! ¡K.O.O.O.O.O! ¡Un saludo y el vecino! ¡Venga pego chicoorroguas! ¡Que quema sexistes! ¡Isle! ¡Anda los delquillos rectos rezervos! ¡Venga que esta voz ¡Adiós! ... ¡Adiós! ¡Venga, los maguititos bolsas... … ¡Pruco a la César Lila para que atardece! ¡Ta fuera de Maraveña! ¡Venga, el crío César y Ciudad! ¡Y se va a ser! ¡Santrieben y abuelo de la Citanabella! Mi santo que se toca Siempre con el papá de los papis Mi padre santo, esa loquita la bella ¿Quién? Mi santo que se lo soñan Para serene Para las chicas sonre Se les sale A él Para las chicas sonre En la su iglesia Eso se me lo soñan Díganme Venga que se lo soñan Y se lo soñan D일� scubb D warning Para las chicas sonre Y que se lo soñan Y que no se lo soñan ¡Solta el chiudo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no